para decirles que si yo tuviese mucho poder si yo tuviese mucho pero mucho poder elegiría la posibilidad de que devolverme invisible cuando cuando así lo dispongo sí que me vean cuando yo quiero y que no me vean cuando yo no quiero que me vean si yo tuviese mucho pero mucho poder creo que le pediría ese ese poder mágico si es un poco lo que tiene clarín es un poco lo que tiene clarín clarín está cuando quiere estar cuando no quiere estar está siempre pero a veces se ve más y a veces se ve menos es la capacidad que tiene la comunicación concentrada este de generar bueno una realidad que se amolda los intereses comerciales de sus accionistas no porque de eso se trata esto es una discusión por plata es una discusión por plata que tiene obviamente un frente político que tiene un frente empresario pero fundamentalmente es una discusión por plata a qué me refiero ayer el presidente de la nación argentina elegido por el voto popular titular del poder ejecutivo no quiero aburrir con la pirámide de que él se dio pero es una persona bastante importante sobre todo para aquellos que quizá no lo tengan tan presente es una persona bastante importante en el esquema institucional del país si no uno podría decir que el más importante tal vez habló en un reportaje con c5 n con el gato silvestre allí dijo muchísimas cosas muchas de esas cosas que dijo hoy están reflejadas en la comunicación hegemónica no todas muchas están reflejadas en la comunicación hegemónica hay una que no está hay una que no está y es una que no solamente debería estar porque quien la enuncia es nada menos que el presidente sino que es un párrafo que involucra al mayor monopolio de la telecomunicación del país que a su vez involucra a millones de personas que son sus clientes cautivos o muchas veces este sin opción a quienes les está cobrando abusivamente un aumento de tarifas que el gobierno que encabeza el señor fernández decidió que no debía ser del porcentaje que se tomó la empresa la empresa no solamente aumentó las tarifas sino que ahora se niega a devolver el dinero que le robó a sus usuarios y consumidores aunque se lo reclama el enacom que vendría a ser lo que antes era el afka la autoridad de aplicación de la ley que regula las telecomunicaciones en el país es decir si yo tuviese poder yo pediría tener la capacidad de ser visibles imposibles según mi antojo y eso es poder que esto que yo te voy a hacer escuchar ahora no haya salido y publicado en ningún lado ni siquiera como un recuadro estela creo que tenemos en punta eso dale no tengo ningún interés de pelearme ya sabemos quién es clarín ya saben quién soy yo no tengo ningún interés de hay un desafío su autoridad porque si el gobierno dice clarín desafía clarín desafía a la argentina todos los días no es conmigo todos los días ellos imponen su poder a los agarrotazo limpia es un problema de clarín yo no voy a entrar en ese juego se lo digo francamente yo la verdad es un problema de clarín yo ya sé con qué voy a usar o y yo en todo caso lo que voy a hacer es hacer que la ley impere y que no haya privilegiados y a mí la verdad pueden escribir lo que me lo que quieran pueden hacer las tapas que se les dé la gana a mí eso no me preocupa pueden dedicarme el tema es que no le devuelven a los abonados digo lo que otras empresas y por eso también quiero por eso también quiero que el sistema de cables se abra que el sistema de transmisión de imágenes se amplíe tal que terminemos con los privilegios que durante los últimos cuatro años le dieron en el que desalentaron a empresas como telefónica y claro a invertir hablamos con el link la posibilidad de que claro se expanda más y yo quiero que claro que todo lo que quieran venir ojalá telefónica también se expanda yo cuando más competencia tengamos mejor va a ser y esas arbitrariedades y esas patoteadas van a irse adiós son definiciones fuertes del presidente de la nación que entiendo yo con un criterio de noticiabilidad por lo menos el más extendido que uno encuentra la profesión periodística debiera haber sido este destacado o al menos este inscripto en alguna de las crónicas que hoy salió sobre esa entrevista habla el presidente y el presidente cuando habla no es cualquiera que habla es el presidente bueno no está esa capacidad de ser invisible cuando se le antoja a clarín es lo que le da también muchísimo poder ahora hay formas de regular eso por supuesto que sí para regular eso hace falta voluntad política no descuento que el presidente tiene esa voluntad pero también es cierto que el presidente solo o el presidente y unos pocos quizá no puedan con todo a la vez de todos modos creo yo que son definiciones fuertes porque y porque creo que el presidente describe una situación hay otro pasaje donde dice que clarín maneja los jueces con sus tapas y este creo que son cosas que hasta ahora no habíamos escuchado no con esa claridad o con esa o con esa contundencia generalmente cuando se hablaba de la comunicación concentrada y sus efectos el presidente tendía a bajarle un poco el tono al al asunto se ve que algo está empezando a cambiar o se ve que este clarín que pudo haber tenido insisto yo una buena relación con el gobierno de alberto fernández que no lo tenía en la bitácora de sus conflictividades me parece que ha perdido una oportunidad han hecho enojar un pacifista o algo así digo por los lentes de lennon que usa el presidente este cuando lee no sé si lo habrán visto alguna vez fanático de de dylan dijo alguna vez que le enseñó más el hipismo que el peronismo así que bueno creo que han hecho enojar a alguien que no debiera enojarse no tiene por voluntad enojarse veremos qué ocurre veremos qué pasa de todos modos yo hoy quería hacer esta simple mención que es el poder cómo se refleja o no se refleja cómo se ve o cómo no se ve esencialmente y por otro lado si agradecer en algo que dijo al presidente una mínima cosa y es decirle gracias presidente porque usted dijo lo que otros dijimos antes y nos vemos hoy un poco menos locos que ayer 12 minutos pasaron de las 10